Una cierta noticia resuena en mis oídos Tan grande y dolorosa, no quisiera creer Muertos son en Guerrero, dos muy buenos amigos Estado mexicano, compadres y vecinos San Miguel fue la cuna donde los dio nacer Como a doscientos metros de lejos de su casa Borjaron los jaimitas aquel plan de traición Diré que el asesino fue Gumecindo Abarca Matón ya conocido, chaca de su comarca Y Vicente va a saber de apodo el víborón Sin desconfianza alguna, me guía en esa mañana Al ganado porcino le daba de almorzar Cuando atrás de una cerca se escucha una descarga Aquel tiro certero fue de una retrocarga Que afuera de combate lo deja sin pelear Las postas lo perforan de tronco a la cabeza Aquel gallo jugado tuvo que terminar Los hombres más completos se acaban a vileza Mas no podré decirles si aquí tienen la muestra Así hasta las mujeres se atreven a matar Aquí al mismo tiempo lo siguiente faltaba Porque otro hombre se muere, hermano criminal José Millán por letra, diré que se llamaba Un vecino presente, al caso presenciaba Se muere injustamente, desgracia tan fatal Tal vez ya le tocaba correr la misma suerte Al ver que desarmaban al muerto protector Hablando dos palabras le dice así a Vicente Déjale su pistola, no hay que ser mala gente Y el víboro enojado un balazo le dio Sin vida aquellos cuerpos quedan atravesados Por las traidoras balas que matan sin rival Cuando sus familiares llegan a levantarlos Después de una velada los llevan a sepultar Y ahora en Escapuzalco en paz descansarán Cuando llega el reporte a Fidel Camposano Con agravio y despecho dijo verdad de Dios Yo vengaré en esa sangre un día tarde o temprano Es la era una promesa que había hecho a su cuñado Y que lo mismo daba si se morían los dos Así es que a Bumecindo le quedes de pendiente Porque la sabaleta también sabe matar Un día tarde o temprano las caras van a verse Que se ande con cuidado lo mismo que Vicente No sea que con su juego le vayan a ganar Pido que en paz descansen los restos de estos hombres Y que sus almas gocen de gloria más y más Matizadas coronas de flores en botones Lleven a su sepulcro aquellos valentones Embray donde te encuentras y tu ángel donde estás Adiós libres estados de México y Guerrero Pueblo de Escapuzalco, pueblo de San Miguel Nos faltan ciudadanos de corazón entero Cantando despedida les dice este coplero Que aumentemos sus tumbas con ramas de laurel Bello estado de guerrero Ahora vengo a saludarte De unos pobres prisioneros La historia voy a cantarles Del penal de Chirpancingo Del que pensaron fugarse Fue un 23 de diciembre Cuando la noche caía Y el reo se preparaban Para rifarse la vida Ya sabían que de antemano No iba a ser fácil la huida Tomaron como reen Al director del penal A una enfermera también La cual cruzó en su camino Y un carro que del gobierno Cayó a manos del delito Cuando subían al carro Empezaron a tirarles Cayendo luego un herido Que no pudo levantarse Uno alcanzó la salida Pero no pudo jugarse Llegó hasta la flecha roja Iba a comprar su boleto Pero varios policías Luego lo tomaron preso Lo llevaron en patrulla De nueva cuenta al cerezo Ocho preso Ocho presos fueron muertos En ese trágico día Que por pasar noche buena Al lado de sus familias O con sus seres queridos Pasaron a mejor vida Ya me voy a despedir Hasta luego mis paisanos Solo les vine a decir De este caso que ha pasado En Chilpancingo guerrero La capital del estado La capital del estado Voy a cantar un corrido De mi estado de guerrero Me refiero a la batalla Que tuvieron los chiveros El jefe de los surios Era valiente y legal Voy a mencionar su nombre Don Rodolfo Villarreal Cuando lo iban a matar Él creía que era chanza Bajaron mis compañeros Yo les tengo desconfianza Le responde el cuate Torres Más desconfianza es la mía Ahora cruce por delante Ya se le llegó su día Le contesta Martín Sánchez Amigo de corazón Ahora cruce por delante Ya no tiene salvación Los trozaron de los lomos Y un balazo por detrás Fue cayendo poco a poco Sin darles a demostrar Se fue yendo pa' delante Se echó el sombrero a la cara Y esto está bueno muchachos Un bien con un mal se paga Y esto está bueno muchachos Antes de cumplir el año Estos pobres fallecieron En el puerto de la Virgen Emboscada les pusieron Tiraron a asegurar A los que iban por delante Uno era el cuate Torres Y el otro era Martín Sánchez Les gritaba el cuate Torres Trozado de las dos piernas Entre leno se hagan bola Disparando su pistola El jefe de los surios Le gritaba a sus soldados No se metan luego, luego Que se acaben los disparos Les quitaron las pistolas Y les dejaron el parque Por el valor que tenía El señor Francisco Márquez Y ahí se fueron pa' los ranchos Y agarraron las mujeres Para ver si así caía El señor Ignacio Pérez Ya con esta me despido Hasta luego caballero Ya les canta este corrido Que compuse a los liberos O más quiero una cruz de zacate A lo largo que cubre mi tumba Y de caca quiero mi petate Y de vela la luz de la luna Que Gabriel cante mis corridos Que en silencio me llore mi viuda Música Voy a cantar un corrido De un caso que ha sucedido En Amatizlan Guerrero Música Muchos fueron aprendidos Por la goma y marihuana Llegó enojado el gobierno Música La fecha fue 11 de marzo 87 presente Amatizlan fue sitiado Música Con más de 100 federales Y tres aviones volando Estaban bien denunciados Música Un avión con granaderos En el aire vigilaba En el aire vigilaba Los otros dos se sentaron Música Los federales por tierra Decían que nadie corriera Van a ser interrogados Música Música A muchos los detuvieron Pero al final los detenidos Pero al final los soltaron Porque no tenían delito Música Música Pero a Francisco Galeana Alfonso Hurtado y Merced Se quedaron detenidos Música Un soplón dijo al gobierno Donde estaba la amapola Música Porque se fueron derechos Música Rodolfo y Stanislao Dos más que no sé su nombre En su planta fueron presos Música Música Con armas de alto poder Entre ellas un R15 Les fueron decomisadas Música Señores yo me despido Se terminó este corrido Deciente que traficaba Música Al público en general Les traigo el nuevo corrido De dos valientes hermanos Música Que fueron muy conocidos Los ha matado el gobierno Música Juzgándolos de bandidos Música Los dos hermanos Música Donde quiera se paseaba Música Siempre confiando en sus armas Sin tener temor a nada Como las traían fajadas Música Ni al gobierno respetaba Música Un catorce de diciembre Un catorce de diciembre No me quisiera acordar Música Llegó la motorizada Queriendo los desarmar Y los equeidas pelearon Música Sin echar un paso atrás Música Sus enemigos pagaron A Rómulo Catalán Música Para que los persiguiera Al pueblo del Arenal Al pueblo del Arenal Supo administrar su gente Música Él no quiso peligrar Música Pedro Chano enfurecidos Y ese famoso alacra Música Disparaban sus metrallas Buscaban a Catalán Acabaron con su gente Acabaron con su gente Nadie se pudo salvar Música Adiós mi madre querida Madre de mi corazón Música Nos vamos al otro mundo Echanos tu bendición Les dejamos un recuerdo Que llenamos el patio Música 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 En algún terreno Tres de la sierra Paseaban Música Los tres seguían siendo jefes Pero uno era el que los guiaba Música Música En San Nicolás del Oro La amapola y sembraba Música La preparaban envidió Música Y las fronteras Música Y las fronteras cruzaban Música Música En Acapulco guerrero Música 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 con la federal pa' ver cómo lo apresaba lo llevaron al penal para abrirles un proceso se quedó el número uno pero se encuentra contento no me despido Acapulco porque pronto volveré por sus calles alumbradas gustoso me pasearé se despide el número uno muy pronto lo van a ver se tomó sus vacaciones mal no lo verán caer no lo verán caer